Ahora nos vamos al sur del país, donde la falta de tres bombas de riego fue un problema que afectó durante mucho tiempo a los agricultores del proyecto agrícola del municipio Estebaní, en Asua. Esta necesidad quedó resuelta por las autoridades luego de que en este DN se hiciera eco de los reclamos hechos por los productores. Agradecemos primeramente a Dios. En segundo lugar agradecemos al excelentísimo señor presidente de la república, el licenciado Danilo Medina Sánchez, quien conjuntamente con el director del Instituto Agrario Dominicano, INDRI, a través de la cadena de noticias CDN, por habernos escuchado el llamado de nuestra solicitud, ya que no contábamos con bombas para el riego de los productos orgánicos. La que seguía tan grande y el costo de combustible que no lo aguantaba nadie, aquí uno gastaba 300 y 400 mil pesos mensuales en combustible para poder tener lo que eran los productos agrícolas. Con la instalación de dichas bombas, estos agricultores ya pueden contar con un sistema de riego para el cultivo de sus cosechas.